Como se ve uno de los pueblos de noche, siendo que no es muy tarde, pero es pleno invierno, son las 6 de la tarde, cuasi exactas, un pueblo característico de la Sicilia, que es donde se firmó el padrino, pero, contrariamente a lo que la gente cree, no es Corleone. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Cómo se llama? Saboca. Saboca. ¿Qué es la peza de leto? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?